Consigue esta cabeza de unicornio por solamente hacer carreras, pero antes de comenzar me ayudarías muchísimo dejando tu me gusta, siguiendo, compartiendo y obviamente comentando. Y ahora sí que sí, te explico. De la experiencia que te hablo el día de hoy se llama Wonder Chase Super Happy Magic Forest. Un juego bastante, pero bastante peculiar en el cual puedes dedicarte a solamente reunir los stickers o en este caso obviamente conseguir la cabeza del unicornio, la cual está bastante guapa, pero tienes que hacer unas cuantas cosillas. Para empezar apenas a entrar le vamos a dar aquí donde está el icono como de búsqueda o como de mapas, aquí seleccionarás Festival Park y de aquí nos vamos a dirigir hacia donde está este personaje. Nuevamente recordando que le piques al icono aquí como del mapa o como este puntito y ya está. Ahora, aquí en donde está el unicornio es donde vamos a intentar quedar dentro del top 200 y una vez que lo completemos ya no nos tenemos que preocupar de nada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es la pregunta. Ahora solamente nos vamos a meter al portal que viste a continuación, el que aparecía como negro que tenía como una cara fantasmal. Solamente le vamos a dar a donde dice jugar y ya de aquí lo único que tendremos que hacer es seleccionar al unicornio. Puedes seleccionar en realidad a cualquiera, la verdad creo que sí es así. Y si no, por si acaso sí selecciona al unicornio. La verdad es que yo lo hice con cualquiera y me puso en el top 200. Ojo, aquí, ¿cómo es que vas a lograr obtener mejor puntaje? En primera, por el tiempo que te demores en completar la carrera, lo cual es muy fácil. Además de que contamos con una habilidad especial, cada personaje tiene como una habilidad especial. El unicornio te hace como ir un poquito más rápido y está bastante bien la habilidad, la verdad es que no te puedes quejar. Y lo siguiente es que dentro del camino de la carrera vamos a tener que reunir este tipo como de ítems que están como flotando. Y entre mejor completes los ítems y obviamente tu tiempo de carrera sea el más óptimo, es decir, el más corto, podrás obtener una mejor puntuación y así poder llegar a obtener el mejor puntaje. Realmente desconozco cómo es que estén entregando el UGC, pero por si acaso si ya entraste dentro del top 200 ahorita te voy a mostrar cómo es que se ve. Lo siguiente que deberás hacer es entrar en un tiempo, no sé, una hora, dos horas y ver si ya te entrega el UGC. Sobran un total de 1200 copias y no te lo entrega al momento. ¿Por qué? No lo sé, pero en realidad es así. Ve a varios usuarios que les tardó un tiempo en poderles entregar el UGC. Así que si ya quedaste en el top 200 solamente espérate un rato y vuelve a entrar y así lo vas a estar haciendo hasta que te lo pueda entregar. Realmente pues es muy sencillo realmente quedar en el top 200, solamente te digo junta todas las frutas y también mejora tu tiempo al momento de llegar a la carrera o a la meta. Hazme saber si lo lograste conseguir y nos vemos en la siguiente.